¿Qué es la expectativa de los banqueros? Que se analiza en la economía y que se mide a partir de una encuesta que en la Argentina la única que conozco yo es la que hace la Universidad de Itela. Pero no entiendo la pregunta, quizás no estoy entendiendo bien la pregunta. Usted lo que me quiere decir es que parecería ser que la gente pensaba que la inflación era superior a la que... La gente prácticamente estaba convencida de que no era lo que... Muy bien, en eso usted tiene razón. Por eso quería saber con precisión la pregunta. Pero no es una originalidad de la Argentina. Yo le pregunto ahora, ¿a usted le parece que la inflación del último bimestre fue el 8%? Como dice la inflación de la Ciudad de Buenos Aires o fue más. Usted agarra cualquiera de las preguntas ahora a las personas que están acá. Le pregunta, ¿a vos te parece que solamente aumentaron un 8% las cosas en la Argentina en el último bimestre? Y todo el mundo le dice, no, muchísimo más. Pero no es una originalidad ni de este gobierno ni del nuestro. En todos los países la gente tiene una percepción de que la inflación es mayor a la que mide el Instituto de Estadística correspondiente a ese país. Porque en general uno registra los aumentos de precios y no los precios que han quedado estabilizados, los precios que han bajado. Entonces la sensación de la gente no condice en general con lo que el propio Instituto de Estadística le informa. Uno va a Estados Unidos y dice, no, la inflación del año fue 0,5. Y habla con la gente y dice, no, de ninguna manera, mirá lo que aumentó el café, mirá lo que aumentó la ropa, mirá lo que aumentó... Bueno, ahí hay muchos precios que han bajado. Pero esto lo discutimos con Stiglitz. Stiglitz vino a la Argentina, estuvimos reflexionando sobre esto. Dice, lo que le pasa a la Argentina también pasa en Estados Unidos. Conclusión, que la gente, incluido el pueblo argentino, siempre tiene una percepción superior a lo que son la información de la inflación, al margen del momento político en que se informe, es cierto. Nos pasó a nosotros también. Pero otra cosa es la verdad. La realidad, que es la única verdad, es que la inflación estaba impecablemente medida. Gracias. 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 Gracias.